Taker, Taker, de consención a... de consención a Ida, Taker. Dick, ¿la tienes? Sí, sí, Taker, la he encontrado. Va del camino. Espera, ¿ya viene? ¿Solo? Bueno, se ha llevado una de las motos de los Ocupas. Me dijo que sabría encontrar en el camino. Mira, no quería mi ayuda. Ah, joder, Dick. Deberías haberla traído. A ver, Taker, ¿por qué...? ¿Es que pasa algo? Vamos, ¿por qué razón ella no iba a querer volver? No, no, claro que no. Es que... Una niña como Rose no tiene ni puñetera idea de lo que hay ahí fuera. Bueno, no sé, Taker. Igual la tiene. Corno. No, 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 no. ¡A la mierda! Más recompensas. Vale. Al fin. ¡Métete ahí! Allá vamos. Sí, ven de la cabeza. ¡Métete! ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Vamos! 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 No puedo dejar que ninguno salga con vida. Son violadores y asesinos. ¡Vamos! Nick, gracias a Dios. Tienes que ir a por él. Se está escapando. ¿Ira por quién, Tak? Relaja. Es Noach. Ya lo conoces. Salía a ir con Leon y Álvarez, pero me fiaba de él. Y no deberías. Ha cogido las medicinas y se ha ido hacia el norte. Mis chicos lo han perdido por Merion Forbes. Vale, a ver si consigo localizarlo. No te hacen falta. ¡Ah, deres! Está seco. ¡Ah, deres! Está seco. ¡Ah, deres! ¡Ah! 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 ¡Ha caído! ¡Ha caído! ¡Jajala! ¡Ah! ¡Sí! Uno más allá. ¡Cuidado! Ese era el último. Nuestros días detenderemos. Cada es por aquí. Ha inacabado. Vale. A ver si tienen un búnker subterráneo por aquí cerca. Sí, chichatarra. ¡Uuuh! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vale, vamos a echar un ojo. ¡Gracias! Vale, a ver... ¿Qué hay por aquí? ¡Marche bien! ¡Tucker! Lo he visto y parecía como... si estuviera esperando a alguien. ¡Venga, Roach! ¿A dónde vas, eh? ¡Sigo aquí, hijo de puta! ¡Bien, vale! ¡Por las malas, entonces! ¡Para a la moto! ¡A la moto, Dick! ¡Roach, para! ¡Solo quiero hablar! ¡Sí! ¡Hacker te envía! ¡Roach! ¿Llegas tarde o algo? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Y una mierda! ¡Es el equipo! ¡Es el equipo! ¡No! 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 ¡Venga, esto es divertido! ¡Que no se escape! ¡Sí! ¡Esto está hecho! ¡Salvo que una puta! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Hay majas! ¡Te tengo, hijo de puta! Hola, Roach. ¿Qué tal, colega? ¿Ves? Te dije que no iba a matarte. ¡Dick, no! No, yo no he hecho nada. No, eso no es lo que dice Tucker. Cuando Leon y Álvarez se alargaron con las medicinas, se les olvidó darte tu parte. ¿Es eso? ¡Dick, no! No, no, no. Cuéntame qué estabas pensando, tío. Quiero entenderlo. ¿Tú cogiste lo que quedaba mientras la vieja no miraba? ¡Dick! No llevo nada, ¿vale? ¡Regístreme! No, registrarte no es mi trabajo. Eso se lo dejo al Kai. ¡Dick! ¡Dick! ¡Dick, no! ¡No me dejas! Lo tengo. Apunta estas coordenadas aquí al Kai y envíe el... ¡No, no me dejas! Sé lo que le hiciste a Leon, ¿eh, Dick? Yo, yo... ¡Está vivo! ¡Vamos por favor! ¿Tienen mis medicinas? ¡Dick! ¡No! ¡Por favor, no! ¡Hemos viajado juntos! ¡Tú y yo! ¡Éramos colegas! ¡Corto! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No quiero morir! ¡No me dejes aquí! ¡Venga, desátame! ¡No me jodas! ¡No me jodas! La niña que llevé, quiero ver cómo animarla. Dijo que tenía uno. No sé, prueba en la tienda de regalos del cráter de Belna o en Merion Forks. Sí, vale, gracias. ¡No me jodas! 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 ¡No! 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 ¡No me jodas! ¡Org! ¡Gracias! 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 Un momento de irnos, hijos de puta, ¿eh? ¿Cuántas emboscadas lleváis esta semana? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es? ¡Suscríbete! 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 Ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Mamorazos, asesinos! ¡No puedo dejar que ninguno salga vivo! ¡Uno! ¿Ahora cuántos quedáis, eh? ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Uf! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a correr! ¡Me muevo! ¡Cubridme! ¿Os gusta matar a Rathnes? ¿Es eso? ¿Os gusta ahora? ¡No! ¡Que te blanquean! ¡Asaltantes! ¡A cubierto! ¡Pues de Ben! ¡Ahí hay otro! ¡Tenga! ¡Pues de Ben! ¡A la pena! ¡Pues de Ben! ¡Era! ¡¡A la pena! ¡A la pena! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Están todos! ¡Ah! 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 Está esta, peló. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!